Un directo más y acabo todo Un directo más y acabo todo De puta madre ¿Sí? ¿Está confirmado en Bellum? Sí, ya me invitaron ¿Con quién estaré? Voy a armar mi equipo Voy a armar mi equipo, voy a, no sé exactamente quiénes van a ser Pero yo creo que el Pelao, Chale, por ahí, LMAO No sé si Ana, si se desvela, sí, si no, no Quiero meter a Kevo también, que es un crack Y por ahí armar ese grupín Lo más tryhard de los tryhards Sí Kevo y Flux, no sé, que Flux lo invito y no entra Me da esa sensación de que no va a entrar, ojalá que no sé Voy a intentar Pero bueno chicos, nos vemos Gracias a todos por haberse quedado hasta el final de este stream Gente, los quiero mucho, nos vemos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!